Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Ford vuelve a la categoría Formula Drift ahora con su nuevo Mustang 2024 y bueno, luego de un año de ausencia Vogt Jaitin Jr. vuelve a las pistas de derrape estadounidense con el equipo RTR y la nueva generación S650 del modelo Mustang que aquí tendrá como potencia 1300CB y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo Ford Mustang 2024, su generación S650 ya está compitiendo en todo el planeta pero la revelación final inicial de una lista de 6 coches de competición Mustang curiosamente no incluía inicialmente una versión para carreras de drift y bueno, eso cambia hoy con Ford presentando las versiones de drift que Vogt Jaitin Jr. y su equipo llamado RTR traerá a la temporada 2023 de la legendaria categoría Formula Drift y bueno Gittin encabeza el equipo de su marca RTR con 3 coches para este 2023 y bueno, regresando a la categoría Formula Drift luego de no participar en la reciente temporada 2022 Ford asegura que estos Ford Mustang con especificaciones de carrera tendrán como potencia 1300 caballos y un desarrollo de suspensión avanzada avanzado quiero decir y bueno, estas necesidades son las que hay más necesidades para competir en una en una categoría donde los coches de drift donde estos coches de drift especialmente diseñados para este propósito se convirtieron en un estándar dentro de la industria y bueno el 2 veces campeón de esta de esta categoría, o sea Gaitin estará acompañado por los pilotos Chelsea de Nova Adam LS y el 3 veces campeón de esta categoría James Dane y bueno los derrapes son una opción natural para este nuevo Ford Mustang que puede venir equipado con freno de derrape electrónico opcional que aporta algo similar a los que a los frenos hidráulicos de los coches de drift profesionales que pueden hacer también en un coche ciudad y bueno Gaitin participó en el ajuste final del freno de este drift que llegará también al coche ciudad un proceso que compartió en un video junto al anuncio de sus planes para competir en este 2023 y bueno Ford también asegura que el freno de drift electrónico final puede puede producir más de tres veces la fuerza frenado de un freno de estacionamiento común y corriente lo que debería hacer que todos los fanáticos de los derrapes como yo por ejemplo equipen en un futuro esta nueva opción con sus nuevos Ford Mustang y bueno aparte del calendario de la nueva temporada de la categoría Fórmula Drift los coches de competición especialmente diseñados bajo la marca Mustang de la generación S S650 ya están compitiendo en los supercars australianos y pronto deberían competir también en la categoría NASCAR y bueno las versiones GT3 y GT4 ya fueron anunciadas aunque Ford todavía tiene que tiene que revelar detalles finales que rodean a la bastante esperada versión GT3 que se probó un fin de semana un fin de semana antes y el programa de fábrica que y el programa de fábrica ya anunció que también competirá en la categoría y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!